Te contamos que acabamos de venir de un encuentro nacional de educación intercultural bilingüe donde estuvimos participando en el concierto federal, si se quiere, con los representantes de todas las provincias. De otros pueblos originarios de otras provincias. De todos los pueblos originarios del país. El Ministerio de Educación de la Nación tiene un consejo consultivo de pueblos indígenas. Osvaldo es miembro de... Yo soy miembro del CEAPI. ¿Qué CEAPI? ¿Qué quiere decir? Es Consejo de Educación Autónoma de Pueblos Originales. A nivel nacional. A nivel nacional. O sea que vos representás a los pueblos. Sí, estoy representando por Formosa del Pueblo Uchi. Y ahí nos dimos cuenta el estado de... por los relatos que nos dicen los distintos referentes del CEAPI. Pueden comparar las realidades. Y nos damos cuenta de que Formosa, hasta ahora, es la que tiene más o menos cubierto de todos los niveles. O sea, tenemos nivel inicial, primario, secundario y terciario. Tenemos con el enfoque de la educación intercultural bilingüe. Ahora, vos estás participando en un organismo nacional representando a la etnia huichilla, al Ministerio de Educación de Formosa. Están las otras provincias que tienen comunidades originarias. Y te das cuenta de que Formosa va a la vanguardia en educación. Claro. Y justamente, por ejemplo, si me pongo a leer el artículo de la ley que habla de la educación intercultural bilingüe, voy a encontrar muchos, muchos vocablos conocidos que están plasmados antes de que se... que se anciona la ley nacional que estaba acá, estaba en la constitución provincial, estaba la ley... Ahora, ¿qué sentís cuando vos vas a la mesa nacional, te reunís con los otros pueblos, y vos ves que Formosa está avanzadísima en el tema de educación bilingüe, y no solamente en el tema de educación, sino en la infraestructura de la escuela, y comparás y ves con las otras provincias, y ves, salís de ese encuentro nacional en Buenos Aires, te imagino a vos saliendo, pasando por un kiosco, y viendo que en Formosa existe un genocidio a los pueblos originarios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo puede haber un genocidio si se hacen semejante escuela con inclusión para los niños? Un poco sentí también como formoseño atacado, lo viví en el CEAPI mismo, porque de pronto hablan los mapuches del sur y creen que nosotros no estamos organizados como comunidades, pero también me doy cuenta de que gran parte de la educación intercultural bilingüe está financiada por ONGs. En esas provincias, no como acá por el Estado. Entonces, acá en Formosa siempre trabajamos desde el Estado, porque es la garantía. Lógico, para eso está el Estado, para eso pagamos los impuestos, para tener un Estado presente que le asegure inclusión y educación a todos los ciudadanos. Ahora, me quedo en algo que vos decías, los mapuches no conocían nuestra realidad, o la mal conocían por los medios de información. ¿Será que hemos fallado nosotros en la comunicación para que el pueblo mapuche esté enterado de lo que está acá y tal vez hasta pueda tomar el ejemplo de la educación formoseña? ¿Por qué esa falta de comunicación? Yo creo que asumo como docente de que hemos puesto mucho trabajo en hacer y no de decir. Claro. Creo que nos faltan muchas palabras para decir lo que estamos haciendo. Y yo me doy cuenta, porque también nuestras autoridades no dicen muchas cosas, sino que lo hacen. Hacen. Y por ahí, en el medio del monte, uno va, recorre y pasa por una picada y ve que hay un edificio, hay una escuela. Sí. Y jamás escuché hablar de un político que diga eso. Claro. Me parece a mí que también me asumo como docente de que en un momento hablé de eso. Si no, que me dedicaba a hacer las cosas. Vos me contaste tu experiencia. Sí. Y tu realidad en esa época, de ir a la escuela, ¿cómo ves el futuro? Me quedan nada más que tres minutos, me dicen ahí. ¿Cómo ven el futuro de esta nueva generación de chicos originarios en escuelas modernas con computadoras? Para mí se va a cumplir lo que muchos de los abuelos soñaron de escuelas, de contextos interculturales. O sea, no dejó de ser wichí aún usando la computadora, aún usando todos los recursos, la tecnología. Pero lo habían soñado los abuelos, sabían de qué... Pero ellos no te pidan decir, crean escuelas interculturales, sino que decían, nosotros queremos una escuela que nos sirve, tanto aquí para allá. Quiere decir que el chico que egresa esto va a tener menos dificultades con los que tuvimos en ese momento. Hay una certeza también que lo da, compartiendo el equipo de trabajo con compañeros como Osvaldo, que tenemos... Los que no somos indígenas, para poder orientarnos en el camino necesitamos trabajar juntos. Claro. Porque si no, no tenemos estas evidencias, no podemos hacer estas comparaciones, ni tampoco darnos cuenta si estamos yendo bien por el camino. Es fundamental en esto la participación que están teniendo también los docentes, en el ámbito de educación específicamente, la participación en la definición de las políticas públicas. Porque es lo que nos marca el rumbo, porque son la voz de la comunidad, la voz de los mayores, y es hacia donde tenemos que ir, buscando una sociedad un poco más justa para todos. Seguro. Creo que esa sociedad se está logrando, y espero que no demos pasos para atrás, sino que sigamos profundizando estos modelos, en este caso este modelo educativo que tiene esta provincia, ir solucionando los problemas que siempre hay, es una sociedad compleja, intercultural, les agradezco que hayan venido hoy a dar este testimonio, a contarnos un poco cómo es el trabajo intercultural. Muchísimas gracias. En educación, muchas gracias. No sé cómo se dice en Wichy, muchas gracias. No hay palabra para decir gracias, y cómo agradecer, con una sonrisa. Sí. ¿Viste? Bueno, no tengo muy linda sonrisa, pero muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, a todos los amigos de la Argentina que nos han seguido por internet, les agradecemos infinitamente que hayan estado hoy con nosotros. Escuchaban lo que es la realidad hoy de la educación bilingüe en esta provincia. Educación que no sale en Clarín, que no sale en los medios hegemónicos, que no se podría dar en un contexto de genocidio. Bueno, hablando de genocidio, hay un genocidio, y présteme atención, por favor, las comunidades originarias que me están viendo. Hay empresas, que yo voy a, en el próximo programa voy a dar nombre de las empresas, dirección de las empresas, que están estafando a las comunidades originarias con venta de productos. Por dar un ejemplo, te voy a mostrar en el próximo programa una originaria que por dos libros, uno de inglés y uno de sexto grado, ha pagado 10.000 pesos. 10.000 pesos que se lo sacan directamente de su recibo de sueldo, se lo descuentan. Otro señor compró en el 2007 un televisor, ¿saben cuánto lleva pagado por ese televisor? 40.000 pesos. 40.000 pesos. No firmen a vendedores que vengan a venderles en las comunidades. No les firmen así sin cerciorarse, sin leer bien el contrato, porque son unos estafadores delincuentes que tienen que ir presos. Y el Estado debe cortarle automáticamente los pagos a esas empresas estafadoras de nuestros pueblos originarios. Y, por último, he intentado invitarlo al doctor Davies, que ha denunciado que existen parapoliciales en Formosa por todos los medios y no me pude comunicar. Lo hago por este medio público que está invitado cuando guste venir, con las pruebas que tenga para mostrar cuáles son las actividades de los parapoliciales en Formosa. Señoras y señores, muchas gracias a los amigos que nos siguen por internet y de todo el interior provincial. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar, y la censura lo permite, el próximo jueves a la misma hora. Chao, hasta el próximo jueves.